Música Hey buenas a todos, soy ISO, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a los laboratorios ISO. Hoy vamos a analizar como va a afectarnos este handicap de 100 puntos de luz que vamos a poder activar durante el estandarte de hierro que comienza el próximo martes día 26. Veremos también cómo afecta al time to kill de las armas más populares. Ya os aviso que si pestañeáis os lo vais a perder porque van a ser muchísimos datos, así que si no queréis descentraros, si no queréis perderos nada de información, yo que vosotros me iría tomando un focus, que además de no tener ni azúcares ni adictivos como las bebidas energéticas, va a reducir vuestro tiempo de reacción y va a aumentar vuestra capacidad de concentración más de 6 horas. Imaginar todo el farmeo que vais a poder hacer durante ese tiempo o podéis utilizarlo para prepararos exámenes o para una larga sesión de competitivo. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a la web de Advance GG que además si utilizáis el código RAVENS vais a obtener un 10% de descuento y nos vais a ayudar tanto a mi canal como al club RAVENS eSports, del cual yo ahora soy partner y es el único club profesional español con equipo en Destiny 2. Así que bueno, ya lo sabéis, stay focused y vamos al lío. La novedad de este estandarte de hierro va a ser el consumible carga de hierro, que lo que hace es que si nos lo tomamos vamos a restar 100 puntos a nuestro nivel de luz. Es decir, en vez de entrar al estandarte de hierro por ejemplo con 700, entraríamos con 600, con todo lo que eso conlleva. Es decir, menos daño que vamos a hacer a nuestros rivales. La recompensa por estar mucho tiempo con este consumible, porque ya os adelanto que hay que matar a un huevo de enemigos, concretamente 500, va a ser la redicción del fusil de fusión reproche marchito. Que más vale que sea bueno porque tened en cuenta que no cuentan las asistencias, únicamente las bajas finales y son mucho 500. Menos mal que vamos a tener varias ediciones del estandarte de hierro. No es necesario que lo completemos en un único. Se va a acumular el progreso de un estandarte al siguiente. Pero ¿cuánto nos afecta esta diferencia de luz si nos enfrentamos a rivales más poderosos en el estandarte de hierro? Yo creo que nos va a afectar menos de lo que podríamos pensar, porque para 100 puntos de diferencia vamos a hacer a ese rival un 80% del daño que solíamos hacerle. Incluso si aún no hemos conseguido llegar a 700 de luz, nos hubiéramos quedado a 680 o 690, tampoco va a ser tanta la diferencia de daño. En vez de 80% haríamos un 78. Como veis es prácticamente lo mismo. Eso sí, como estéis más bajos, ahí sí que os van a caer collejas por todos lados. Teniendo en mente el consumible carga de hierro, pueden darse tres circunstancias. Una, que nosotros estemos con más luz que nuestros rivales. Otra, que nuestros rivales estén con más luz que nosotros. Y otra, que ambos tengamos el mismo nivel de luz. En este último caso, si tenemos el mismo nivel de luz, pues no influye absolutamente en nada. Así que vamos a prescindir de ello. Si nosotros no hemos tomado el consumible y estamos a 700, pero nuestros rivales sí lo han tomado y le sacamos 100 puntos de luz, sí que va a afectar esa diferencia en daño. Les vamos a hacer más daño de lo que haríamos en Crisol normal y les mataríamos de menos tiros. Por ejemplo, aquí, bueno, se ve que fallo dos tiros, pero después le hago 83 puntos de precisión, que es una santa burrada para el aullido de luna. O sea, es que es una burrada. O sea, es que prácticamente le podría haber matado de un tiro a la cabeza y dos al pecho, madre mía. Pero bueno, entonces, con lo que nos tenemos que quedar claro es que si hemos tomado el consumible, si tenemos 600 de luz, los rivales que no le han tomado nos van a matar con muchos menos tiros. Mucho cuidado con eso. No puedo demostraros cómo varía el que nosotros estemos por debajo en relación al daño que nos hacen y ahora vais a saber el por qué. Pero lo que sí que puedo deciros es cuánto daño hacemos nosotros si estamos por debajo. Para ello nos vamos a una partida privada de Crisol y no hay forma de habilitar la diferencia de luz en privadas. ¡Bomomoye! Pero siempre podemos irnos a una partida privada de Gambito porque ahí sí que influye la diferencia de nivel cuando invadamos. Así que ahí vamos a hacer algunos testeos. Pero antes de nada tengo que haceros una indicación. Un arma de luz 700 no va a hacer el mismo daño que un arma de luz de 600. A pesar de que yo aquí juegue con las armaduras y siempre esté a 600 de luz, no va a hacer el mismo daño mi aullido que está a 700 que mi confianza que está a 600. Entonces vamos con los testeos. Aquí estoy invadiendo a mi amigo Zed que me ha ayudado con las pruebas y en este caso estamos los dos con el mismo nivel de luz. ¿Y qué haces con la máscara del trollarca? Bueno, aquí le hago 57 puntos de daño de precisión con el aullido de luna. Vamos a probar ahora a invadir con la confianza y estando... ¡Coño! ¡La albóndiga! ¿Qué hago disparándola si es la albóndiga de mi rival? Pero bueno, como digo, vamos a invadir con 100 puntos menos que nuestro rival y además nuestra arma está a 600. Vamos a ver porque la confianza es del mismo arquetipo que el aullido de luna y antes hacíamos 57 puntos de daño y ahora hacemos 45. Es decir, hacemos un 80% del daño que hacíamos antes. Exactamente lo que habíamos visto en la gráfica. Pero eso era a 600 de luz y con un arma también a 600. Vamos a probar ahora a 600 de luz pero un arma a 700. Si antes hacíamos, sin diferencia de nivel, 57 puntos de daño de precisión, ¿cuánto haremos ahora? Pues hacemos 55. Es decir, un 95% aproximadamente de lo que hacemos sin diferencias de nivel. Así que ahora tenemos una gran duda. ¿El nivel del arma va a influir o no va a influir? Yo leyendo el texto de la carga de hierro no me queda claro, no me da ninguna pista. Yo me inclinaría a pensar que el nivel del arma sí que va a influir. En PvE, de hecho, influye. Así que yo creo que aquí también va a influir. Pero ellos habrán hecho sus testeos antes de sacarlo y supongo que habrán querido hacer que no cuente. Pero esto es Bungie. Así que no me queda más remedio que hacer un análisis para cada arma con dos supuestos. Uno, si el nivel del arma cuenta y otro, si el nivel del arma no cuenta. Creo que ahora vais a entender por qué os decía que haría falta un focus para entender todo esto. Así que bueno, vamos a remangarnos y vamos a empezar por los fusiles de pulsos. El primero de ellos es el viejos tiempos uno de los fusiles de pulsos más populares que mata en 0,93 segundos necesitando hacer 3 ráfagas de las cuales al menos necesitamos 5 críticos y 2 al pecho. Si hacemos el 80% de daño vamos a seguir necesitando 3 ráfagas. No va a variar su time to kill. Eso sí, vamos a tener que ser bastante más precisos y de los 9 tiros vamos a tener que dar 7 críticos y 2 al pecho. Si consideramos el otro escenario en lugar del 80% el 95% ya que nuestro arma está a 700 de luz realmente necesitaríamos 5 críticos y 3 al pecho prácticamente sería lo mismo que cuando no hay diferencia de luz. Así que yo considero que este arma es una de las que menos se van a ver afectadas por este handicap de 100 puntos de luz. El otro fusil de pulsos popular es el horno de fundición que hace 27 puntos de daño por cada tiro pero es que las ráfagas son de 4 tiros así que mata en solo 2 ráfagas 0,73 segundos de time to kill. En el mejor escenario posible si solamente es un 95% de daño realmente seguiríamos matando en 2 ráfagas eso sí, tendrían que ser todas de precisión. En cambio si tenemos en cuenta el otro escenario el del 80% de daño sí que el time to kill va a empeorar porque vamos a necesitar 3 ráfagas de las cuales 9 tienen que ser crítico y una al pecho. ¿Con qué se pueden parejar bien estos fusiles de pulsos? Pues con el Jotun y si antes hacía 277 puntos de daño si aplicamos el 80% que es el peor de los escenarios posibles vamos a seguir matando de un solo Jotunazo así que me parece una buena combinación ir con fusil de pulsos más el Jotun especialmente el viejos tiempos porque ya os digo que es uno de los que menos se va a ver afectado. En cuanto a la pesada todas deberían de ser capaces de matar de un tiro pero voy a analizar únicamente la colonia porque es una de las que estaría más ahí ahí en el límite. Digamos que cada una de las arañitas que te persiguen hace 140 puntos de daño por tanto aplicando el 80% seguiríamos matando con dos rastreadores. Vamos a pasar ahora a los cañones de mano más populares y voy a comenzar por el as de picas. El as de picas tiene un time to kill de 0.87 segundos porque necesita 3 tiros y tienen que ser además los 3 críticos. Si tenemos en cuenta el mejor escenario posible el del 95% de daño porque nuestro arma está a 700 vamos a seguir matando de 3 tiros críticos. Incluso si tenemos activado el momento mori mataríamos de un crítico y dos al pecho eso sí ha hecho bien los cálculos, claro. Pero en el otro escenario posible el del 80% de daño ahí sí que vamos a ver perjudicado nuestro time to kill. Vamos a necesitar de 4 tiros 3 de ellos además precisos para poder matar a nuestro rival. Eso sí el momento mori va a poder seguir matando de 3 tiros pero claro primero tienes que conseguir una baja y con ese time to kill nuevo es posible que no la logres. Yo creo que el as de picas se ve seriamente perjudicado si tenemos el handicap de 100 puntos de luz. Otro cañón de mano que se va a ver seriamente perjudicado va a ser la última palabra. Antes mataba en un time to kill de 0.53 bastante salvaje si hacíamos 3 tiros críticos pero es que ahora en el mejor escenario posible el del 95% de daño con esos 3 tiros críticos haríamos 195 puntos tened en cuenta que aquí puede haber decimales así que yo considero que con 6 de resistencia ya podrían sobrevivir nuestros rivales así que mucho cuidado si nuestros rivales tienen una resistencia alta nos van a sobrevivir y nos vamos a ver alterado nuestro time to kill y en el peor escenario posible el del 80% de daño ahí sí que sí vamos a ver perjudicado nuestro time to kill y vamos a necesitar 4 tiros de los cuales además los 4 han de ser precisos ya os digo que yo considero que la última palabra sale seriamente perjudicada cuando activamos el consumible del handicap 100 de luz la espino estaría en una situación similar porque en el mejor escenario posible aquel del 95% de daño si hacemos 3 tiros críticos sí que vamos a matar al rival pero con 2 críticos y 1 al pecho si tiene una resistencia 6 o más nos va a sobrevivir y en el peor escenario posible el del 80% del daño ahí sí que vamos a necesitar 4 disparos 2 de ellos precisos y nuestro time to kill va a pasar de 0,80 a 1,20 también se va a ver seriamente perjudicada aunque yo creo que en el mejor escenario posible no se va a ver tan perjudicada como la última palabra y llegamos por fin al aullido de luna y nunca olvidado el meta del meta y vamos a ver cómo puede afectar en los dos escenarios posibles en el mejor escenario posible en el del 95% de daño porque nuestro arma está a 700 ahí seguiríamos matando de 2 tiros críticos y 1 al pecho si tenemos activo su perk especial tal como os he mostrado en la partida privada de Gambito en cambio en el peor escenario posible el del 80% de daño porque cuenta que nuestro arma esté a 600 ahí sí que vamos a estar en el límite ¿por qué? pues porque haciendo los dos tiros críticos y activando su perk especial al final vamos a hacer 195 puntos de daño aproximadamente teniendo en cuenta que pueda haber decimales eso significa que si nuestro rival tiene una resistencia de 6 o más nos va a sobrevivir así que curiosamente dos de los cañones de mano más usados el aullido de luna y el nunca olvidado van a ser los que menos se van a ver afectados por este hándicap de 100 en el mejor escenario posible no se van a ver afectados para nada y en el peor escenario posible va a depender de la resistencia del rival así que ya sabéis si vosotros no vais a activaros el consumible si vais a jugar a 700 de luz yo os recomendaría tratar de tener resistencia 6 o más porque así sobreviviríais a la mayoría de los cañones de mano que son meta poco más que decir solamente indicar pues eso que he hecho los dos escenarios posibles pero que yo creo que al final va a ser el del 95% de daño porque al fin y al cabo nuestro arma sigue estando a 700 y por eso va a hacer más daño que un arma 600 es lo que pasa en PVE es lo que pasa en Gambito así que yo creo que es lo que va a pasar en Crisol pero como no sé exactamente cómo va a funcionar el consumible de carga de hierro pues habrá que esperar hasta el martes por eso os he hecho los dos escenarios yo me voy a ir ya despidiendo ya sabéis que es un vídeo de laboratorio SISO que lleva mucho análisis detrás mucho trabajo así que si os ha gustado el vídeo de verdad que os agradecería si le pudierais dar a like compartir, comentar y sobre todo suscribiros ahora sí yo me voy a ir despidiendo feliz y contento me marcho como el viento un saludo a todos y nos vemos en Crisol a 600 de luz interés 'o a 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 mil